No, yo siempre me malinterpreta, ¿verdad? Tal vez soy yo, pero no, para nada, no me desdigo absolutamente de nada, ¿no? Dije lo que tenía que decir, diciendo que no debería de entrada, el por qué existir este día, de tener que llorarle a nuestra gente querida porque no estoy de acuerdo con la guerra, ¿no? Entonces, ese era mi mensaje positivo, si no lo vieron positivo, pues ni modo. Cuando tú de repente escribes esos tweets, piensas a lo mejor, lo que estoy escribiendo puede causar, porque no es la primera vez que causa revuelve. Después de que hacen, aprieto, se me... Híjole, la verdad, no, porque lo digo de... tú sabes cómo soy yo y no ando con poses ni nada, entonces lo digo a lo mejor demasiado rápido, a lo mejor meto la pata o algo, pues ni modo, pero ya lo dije y salió del corazón y no me puedo desdecir, como me dijeron siempre del tweet aquel, que lo quitara y que lo borrara y dije, de ninguna manera, no hay una sola palabra que yo no esté de acuerdo con lo que escribí. Por último, una mujer tan guapa. La gente se pregunta, ¿por qué no hay el hombre ahí que le viene aquí realmente para hacer la familia? Ya dijiste que no quiere tener hijos, pero a lo mejor tener una pareja. Seguro, obvio, yo creo que el mejor estado de alguien es también vivir en pareja, lo que pasa es que tiene que ser la pareja adecuada y yo he vivido toda mi vida en pareja, entonces ahorita este último año y medio, dos años, ya no sé cuánto, se me ha pasado además como si fueran dos meses, pero la he pasado muy bien. Por primera vez me estoy dedicando a mí, por primera vez estoy aprendiendo de mí y estoy muy contenta, me da exactamente igual lo que diga la gente, que si, no sé, de los hijos, que soy traumada, porque cómo puedo tener hijos, que si soy lesbiana, que si soy, no sé, que bueno, ya tengo, ya son tantas cosas que yo digo, voy a, soy lo que quieran que sea, pero lo que sí sé es que soy muy feliz. ¿Cuáles serían los tres requisitos para que un hombre conquiste aquel castillo? Mira, yo ahorita ya no, ay sí, no, ya es súper fácil, no, no es cierto. Primero que sea hombre. Eso es lo que pasa, primero que sea hombre, pero en todos los sentidos, sabes, ahorita, por eso uno prefiere estar solo que mal acompañado, yo de verdad prefiero, ya tengo, mi calidad de tiempo ahorita ya es bien diferente al de cuando era más joven, entonces ahorita sí, de verdad, necesito ser un hombre que sea un hombre en todos los sentidos, que me proteja, que yo siempre he sido muy protectora, entonces necesito yo alguien también para que me pueda descansar yo tantito en su hombro.